¡Hey! Muy buen día chicos, bienvenidos a un nuevo video para quienes sean nuevos en este canal. Mi nombre es Sergio Hernández, los invito a suscribirse porque estoy subiendo contenido de carros, de viajes, vlogs. Para los que vayan a estudiar en UDG, también voy a subirles contenido, así es que les recomiendo que se suscriban, activen la campanita y reciban notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Así es que, bueno, el video de hoy se va a tratar de lo siguiente. Ya me entregaron mi coche, para los que no sepan, tuve un accidente muy leve, la verdad, se veía aparatoso, pero pues por ahí me estuvieron modificando la fascia trasera, el salpicadero y lo que va en la parte de la cajuela, lo que embona por ahí. Entonces, por aquí les voy a dejar unos clips, unas imágenes de cómo fue la reparación. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, ese fue el resultado final. Así fueron las reparaciones que se fueron haciendo en el coche. Y ahorita se los voy a enseñar porque compramos una calavera que tiene un ahumado distinto al que ya tenía. Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a pintar la calavera y vamos a dejarla igual a la que le compramos recién. Entonces, antes de eso también me van a acompañar a echarle aire a las llantas porque no me había fijado y está una por ahí un poco baja. Vamos a ir a la llantera para que no se nos va a quedar sin aire porque si no, una vez la corrí así y se me... Desafortunadamente se me chingó la llanta por dentro. Pero pues ya que. Vamos para allá. Bueno, por aquí ya tenemos las latas de pintura con las que vamos a ahumar la demás, la otra calavera. Esta tiene como tres cuartos y esta ya casi no tiene. Yo creo que esta ya la vamos a tirar. Y aquí tenemos el cubrebocas. Hay que ponerlo porque hay COVID todavía. Y guachen, esta es la llantita que les digo que está un poco baja de aire. Casi pegando en el suelo. Bueno, ya no más palabras. Vamos a echarle aire y ahorita regresamos a echarle la pintadona. Como ven, yo ya vengo muy a gusto. Entrego la cajuela abierta. Y las calles de aquí están bien gachas, bien gachitas, bien... Ay, joder, la chingada. Y no más la mía, porque vean, aquí ya pasamos por acá. Como que es la principal o no sé. Que fue la única que arreglaron. Ya empavimentadita. Bueno, con concreto y piedra abogada. Pero pues, por lo menos ya no tienen tierra como en la mía. Bueno, ya llegamos a echarle aire a la llanta. Y ya me acordé por qué teníamos la cajuela abierta. Nada más iba a llegar, a abrirle. Bueno, ya llegamos aquí. Nada más iba a llegar, a abrir la cajuela. Y quitar la calavera, porque la voy a pintar aquí abajo. Y vean. De aquí se abre. Se abre la cajuelona. Y lo que vamos a hacer es... Quitarle todo lo de aquí. Perdónen el desmadre que tengo aquí, pero... Pues no he tenido chance de arreglarlo. Vamos a quitar los tornillitos estos de aquí. Y a quitarle, creo que se llaman pijas. Y a desconectarlo de la luz. Ya para zafar la calaverona y pintarla acá abajo. Vean, pues ya le quitamos los tornillos. Y ya no más falta desconectar esto. A ver si no voy a tallo. El otro día intenté quitar una y estaba bien, pero bien conectada. Entonces a ver qué show. Si no es para pintarla de aquí, no más. Entonces le damos donde no voy a poder pintar la fascia o la cajuelona. Vean. Ya tenemos las dos calaveras desmontadas. Y esta es la diferencia de tonos. No es mucho. Esta calavera que tengo en mi mano tiene la Minex. Esta que está acá no tiene la Minex. Esa sí está pintada con pintura, con aerosol. Y pues esta le vamos a echar la capa por encima de la Minex. Entonces va a quedar ahumada, pero se puede quitar todavía. Entonces no hay tanto problema para la persona que pues igual y se pudiera quedar el carro. Vamos a darle su primera caputa. Yo creo que con unas dos pasadas tiene. Un amigo una vez hizo lo mismo con un carro que tiene un Volvo. Con un Volvo y le dio como cinco pasadas. Pero como no lo dejó que se secara bien. De repente se quedó ahumado completamente. Se veía negro, negro, negro la calavera. Y su papá lo regañó. Y pues vamos a ver qué show. Vean, está con una pasada va a tener. Vean, yo creo que sí con una pasada va a tener. Lo único que sí es que se ven como las partes donde no puse bien el la Minex. Lo arrugadito, vean. Se ve un poco más y es como terminado mate. Así va a tener un poco de diferencia con esta calavera. Ahorita vamos a cortarle esta parte que fue la que no pintaron. Y vamos a ver cómo queda. Sí se ve igual de oscura. Pensé que iba a ser más fácil el proceso, pero en él quedó color mate esta calavera. Y esta se ve brillosa. Entonces vamos a tener que darle una pasada a esta calavera. La voy a quitar ahorita para que se vea igual. El punto es que nos queda igual. Estaba menos ahumada y ahora quedó distinta. Con una pasada igual esta queda. Lo más que vamos a tener que limpiarle eso blanquito. Vamos a tener que ponerle cintona, una cintita. Vean lo que les decía hace rato que ya se puede apreciar mejor. Mate, brilloso. Blanco, ahumado. Vamos a ponerle cintas en todo esto para darle una manita de gato a esta. Y que quede con esta. Vamos a cortarle desde aquí hasta acá. Va a quedar bien, va a quedar bien. Ay, cabrón. Hasta me siento rico con pastito aquí. Aquí tenemos la masking tape. Maskín, 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 maskín tape. Ah, ahí voy a dejar el pinche cuchillón. Aquí está el cuchillón. Niños, no hagan esto en casa. Se pueden cortar. Y ahorita, atácala, me corto yo. Ay, voy a dejar abajo el trapo también para limpiar la calaca. Con este trapo limpio el motor, eh. Porque si se ve algo sucio. Que no diga nada. No, es que bonita calaca. Que bonita calaca. Bonita calaca. No se dejan. One eternity later. Bueno, creo que me fui de derechito. Bueno, ahí me falló un poquito la precisión. Vean más. Qué chulada. Chulada de maíz prieto. Ustedes no vieron eso. Ay, ¿y por qué está quedando feo por la lacha el aceite? Qué pendejo. Qué güey. Qué baboso. Qué. Qué poca inteligencia. Bueno, vamos a darle la pasadona. Bueno, ya quedaron todos los distintos. Déjeme, doy otra pasada a esta una vez. Va a quedar ahumada de amadres. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Esta ya quedaron igual. De hecho, quedaron como les había dicho con mi amigo. Que quedaron bien, 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 pero bien oscuras. Se va a ver el carro todavía completamente negro. Vean nomás. Vamos a quitarle la cintita. La cintita del placer. Espérenme, espérenme. Es difícil grabar con una mano. Ahorita vamos a quitarle así el Laminex. Nada más que con el Laminex no se va a ver así de blanquito. Por el pegamento que ya tenía. Uy, sí se ve bonito, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Déjenlo en comentarios. Vamos a ver qué tal se ven puestas. Esta parte es la difícil porque es momento de quitarle el Laminex de aquí. Y entonces, tengo que irme muy, pero muy preciso. Si no, se me va a ver bien gacho. Tengo que irme derechito. Miren qué chula. Qué chulas, qué chulas. Ya van quedando. Si me estoy yendo algo derechito. No me quita quitarle este exceso. Y darle la vueltita, que la vueltita está como por aquí así. Ya para que quede igual. Y ahorita vamos a ver si tengo el material para quitarle el plastiquito y se vea así de impecable. ¿Hasta el momento se ve bien o dejen en comentarios? Ya van a ver cuando esté puesta que vean el cambiazo. Pues ahí les va. Ya quedó la diferencia. Sí se ve mucho mejor, ¿eh? Mucho, mucho mejor. Melody What do spirits say What do spirits say In a dark day What do spirits say in a dark day Bueno ya hasta ahí lo vamos a dejar Vamos arreglando los tres detallitos para que ya quede el carro bien Porque desafortunadamente si lo voy a vender Lo voy a vender, se voy a ir de aquí del canal Y vamos a ver que compramos Estoy pensando entre un Zuru, un Bocho, una Combi Varios carritos por ahí que el presupuesto va por ahí de los 40 a 50 mil pesos Para que también ustedes me den opciones Que carro les gustaría ver aquí en el canal Y que opciones tienen en cuenta Estaría bien que me dijeran La verdad es que no quisiera venderlo Pero pues por cosas económicas, otros asuntos míos Que no se los puedo contar, pues se va a tener que ir Pero pues eso no nos detiene y nos agüita Entonces si les gustó este video Suscríbanse, comenten lo que gusten Y nos vemos en los siguientes videos Mi nombre es Sergio Hernández Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!